hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo después de mucho tiempo otro vídeo review sobre una de mis cosas de colección y ahora esta vez les traigo el vídeo review de uno de mis vehículos de colección y ahora esta vez le estoy trayendo uno que es de la colección taxi del mundo así es y esta vez les traigo el vídeo review de el taxi de barcelona españa opel hasta año 2000 versión welly y bueno dejo un lado en la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso taxi de españa tal cual les dije está de la ciudad de barcelona en españa como sabemos todos los taxis que circulan en barcelona en españa son de color negro con las puertas de color amarillo como ustedes pueden apreciar en este modelo por ejemplo como pueden ver es un taxi muy hermoso me encanta demasiado podemos ver podemos ver por ejemplo que entre sus detalles podemos ver el letrero donde dice la palabra taxi podemos ver que dice ahí también dice la palabra taxi dice el número 71 07 ahí y bueno también podemos ver que las puertas delanteras se pueden abrir como en la mayoría de los autos a escala podemos ver que la puerta delantera se pueden abrir podemos ver los los detalles del interior como lo son los asientos del conductor y del acompañante el volante los indicadores la palanca de cambio el freno de mano la radio del vehículo todo lo que ustedes entienden del de este modelo podemos ver aquí que la parrilla frontal tiene sus luces su radiador el logo de opel ahí dice también el número 71 07 como en la puerta en dos de las puertas traseras podemos ver que ahí tiene otro logo de opel la matrícula o patente como quieran decirle dice barcelona no sé qué esta cámara no enfoca bien pero igual se lo muestro las luces de freno podemos ver taxi 71 07 también dice también dice acá podemos ver que tiene grabado el limpia para brisas acá atrás en él en el vidrio trasero y en el vidrio frontal también tiene grabado lo limpia para brisas ahí tiene un espejo retrovisor en en el interior y dos espejos retrovisores acá lo que son las puertas delanteras también podemos ver que ahí tiene el la tapa del depósito de combustible de gasolina muy muy bonito además podemos hacerlo hacia atrás ups lo siento no alcancé a agarrarlo pero bueno a ver si si me sale sin sin que se me caiga así es este tiene movimiento a fricción bueno todos sabemos que la colección los vehículos de la colección tienen movimiento a fricción y bueno y ahora vamos a hacer un comparativo esperemos un momento por ejemplo aquí lo tenemos junto con mi taxi de estocolmo suecia el volkswagen pasa como pueden ver son exactamente de la misma longitud de largo del mismo tamaño de largo como ustedes pueden apreciar y ahora otro comparativo más y este va a ser el último en este caso por ejemplo lo tenemos junto con mi taxi de tokio de tokio japón el toyota camry podemos ver que también son de la misma longitud como ustedes pueden apreciar exactamente iguales y bien yo recomiendo que este taxi lo compren por lo menos en el persa bio bio o en una tienda o en una juguetería del centro por ejemplo este lo compré no en el persa bio bio sino que en una juguetería del centro de santiago me costó me costó más o menos como 2.990 salió me salió el precio de este taxi y bueno así que le recomiendo que traten de juntar la colección taxi el mundo aunque ya no está disponible el 100% recomendable la colección así que compren en cualquier tienda o en cualquier gal o en cualquier tienda ya sea del centro del persa bio bio se lo recomiendo 100% en cualquier juguetería y en cualquier local del persa bio bio así que 100% recomendable para todos los fanáticos los taxi bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir solo espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en el próximo vídeo chao camis fuera adiós